Buenos días, 20 de julio de 2021, Españoles Embarcar 37. Necesitamos primeros oficiales de buques con teneros, salario 6.500 dólares, unos 5 primeros oficiales, bandera de Singapur, rutas Pacífico Sur, capitanes 10.000 dólares, jefes de máquinas 9.000 dólares, para aquellos oficiales que estéis jubilados o tengáis intención de navegar por diferentes mares a estos buques de unas 7.000, 10.000 toneladas, es una de las zonas en las cuales estamos expandiendo dentro de las muchas en Candina. También necesitamos electricistas para estos barcos, 4.500 dólares, pero lo vemos un poco complicado en la parte de duración de contratos por el COVID también. Pero sí me parece muy interesante para los tripulantes que hoy en día estén cansados de navegar en más compañías de siempre, los mismos 2.500 toneladas de siempre, etcétera, etcétera. También necesitamos para esta flota segundos maquinistas, terceros maquinistas, soldadores, electricistas ya os he dicho, marineros, etcétera. Ya es más difícil que podamos embarcar españoles, debido a que los salarios son más competitivos y probablemente de la zona asiática tengamos más oferta. Pero la oficialidad queremos ampliar a españoles y bueno, ya hay alguno que otro por ahí navegando en esta flota en el Pacífico Sur. Para el resto de flotas, seguimos necesitando auxiliares. Por favor, like, subscribe, uniros al podcast nuevo de Candina News que hemos hecho, donde podéis abrir también las ofertas nuevas y comentarios sobre el sector marítimo, sobre la economía en general. Y muchísimas gracias a todas y todos por el apoyo que nos estáis dando de todos los food clubs que estamos recibiendo, que seguiremos subiendo exactamente todas las posiciones que necesitamos ahora. No os olvidéis también de marineros a 170 euros diarios y engrasadores para la flota del norte de Europa. Electricistas 300 euros, no, 300 libras diarias, es decir, 360 más o menos euros diarios. Con tineros y chefs de momento no hemos recibido más solicitudes, pero el resto de buques también jefe de máquinas de banderas españolas 4.359 euros, 12 pagas, 1 y 1 en el buque de pasaje. Y esta flota de pasaje también estamos negociando nuevos contratos para crecer. A su vez, como hay otros barcos también que tenemos de carga general, de unas 2.500 toneladas, banderas de conveniencia, que también estamos creciendo, y otras muchas ofertas que tenemos también para todo tipo de subalternos españoles de puente, máquina y fonda. Todo tipo. Así que, por favor, no dudar en aplicar en Candina, que aunque el camino al principio sea piano, piano, va lontano, siempre merece la pena invertir en ti mismo. Esto ya lo dice Warren Buffett en los tiempos que vienen de inflación. Ahora mismo, cuando van a subir todos los precios de todo. Ya me estáis viendo con la electricidad de España este mes, ahora mismo es el más caro de la historia. Pues eso mismo va a pasar con todo. Así que, aquellos que sois funcionarios, pasaros al lado del bright side, al lado de la luz. Pasaros al lado de la luz. Porque en el lado de la luz, los que producimos o los que tenemos más bonos, obviamente, tenemos más posibilidades de aumentar nuestros ingresos. Que sí, vamos a tener que aumentarlos para mantener el valor de compra. Porque la inflación va a subir, pero muy, muy, muy fuerte. Aquellos tripulantes de estos buques que no vais a tener aumentos por vuestros convenios colectivos, aplicar ya en Cantina. Puesto que el ejemplo que os puse del electricista de 275 a 300 libras externas subido a principios de julio, esto es un 10% de aumento en una semana, de un mes, de un año, y esto va a ser una tendencia más o menos en el resto de donde haya poca oferta de tripulantes. Y ahora mismo, españoles, queridos españoles, tenemos un montón de ofertas donde no tenemos plazas que cerrar. Incluso también en los subalternos, aunque ya cuando estamos hablando del Pacífico y del Índigo es más complicado. Pero, por favor, aplicad ya. Esperamos vuestros currículos y seguiremos poniendo aquí las vacantes. Repito, dos capitanes para los containers, dos primeros oficiales, dos jefes de máquinas, dos segundos maquinistas, dos terceros maquinistas para la flota de buques que estamos tomando allí y, para el resto, marineros y gasadores 170 libras, no, euros diarios, 300 libras los electricistas y muchísimas más plazas que tenemos vacantes para cerrar con españoles auxiliares. Todas y todos los auxiliares que tengamos disponibles ahora mismo para embarcar, por favor, y aquellas entidades que os dedicáis a sacar los títulos de formación básica y a formar a los tripulantes o del paro, por favor, que se saquen todos los títulos porque ahora mismo todo español que tenga un título puede ser enmarcado o lo que no sé es por qué se les paga por no enmarcar. Muchas gracias. Un saludo. ¡Gracias por ver el video!